¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Tendremos que encontrar otra salida! ¡En el panel izquierdo! ¡¡¡¡¡Vamos!!! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Adiós. ¡Fuego tarp 둘 films! ¡Nom 1, el tr웡nko! ¡Suscríbete! No. ¡ �ágo, tu corrosion! ¡Suscríbete! ¡Arte! ¡Gracias veya üban purple Kinضai y combat vielleicht! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí! ¡El RPG! ¡A un proceso! ¡Me estoy cayendo! ¡Yuri! ¡Yuri! ¡Suba al presidente! ¡Tenemos que salir gritando de aquí! ¡Presidente asegurado! ¡Agárrese! ¡Lo tengo! ¡Fryce debe irse! ¡Asegúrese de que sea presidente! ¡Estamos juntos en esto! ¡Coja su obra! ¡Derripeje! ¡Fryce! ¡Cubra por la brecha! ¡Será mejor que me sigan! ¡Suscríbete! 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 ¡No podemos quedarnos! ¡Tenemos irnos! ¡Es muy peligroso! ¡O volvemos o morimos! ¡Salvo! ¡Sidia! La guerra tiene el empate entre Rusia y Estados Unidos. Por otra parte, el líder ultranacionalista, Radicir Macaroff, sigue desapareciendo. Pasamos ahora a la Rosaleta, donde el presidente está ofreciendo una rueda de prensa con el presidente ruso, Borshevsky, para anunciar formalmente el fin de las hostilidades. En este día histórico, los representantes de dos grandes naciones comparecemos unidos. En el fondo, la guerra es sencilla. El único secreto es atacar. Si uno se atreve, el mundo cede. Un capítulo en el que buscaremos la paz. Con qué rapidez se olvida que para cambiar el curso de la historia solo se necesita la voluntad de un hombre. ¿Quién es? El prisionero 627. Voy a por usted. La guerra ha terminado. No se ha enterado. La mía termina con usted. ¿Cómo terminó para el Capitán MacTavis? Dígame, Bryce, ¿cuánto tardó en morir? He destruido su mundo poco a poco. Encontrarlo solo es cuestión de tiempo. No tendrá que buscar lejos. ¡Eh! ¡To beально! ¡Eh! Gracias.